hola hola buenas gentes aquí andamos este con hay vos pero aquí no se puede pasar piense que queremos ir a ver si agarramos un cangrejo esperate se puede pasar tope la jodido tal vez tal vez patear una culebra toma pues esperate esperate ya si caigo a la poza caigo yo solo sin el teléfono bien ahí andan bañándose aunque no hay susto miren gente ahorita vamos a cangrejear para la cena no tenemos nada esperame uuuh se va a caer solo dijimos que no vayan a bajar ahí porque hayamos dejado los celulares uy yo que grabo esperate esperate que ya ando todo despeinado y así no me pueden ver los televidentes a mi todo el tigre más que ando bien barbudo ya mañana no me ven así porque si o no si uno se quita la barba y el bigote luego se irrita la piel y luego les queda negro todo esto de aquí cierto o falso hombres 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 ahora me esta quedando el negro si ajá chavaya te ve como moreno mira lo que hace que te quede negrito ajá si no se vea como cuando sentís vos que raste pasada el choyón de llanta va ajá el choyón de llanta no me gusta el chiquero ajá vaya vamos a cangrejear señores y señoras bueno que agarrar uno por lo menos pero yo siento que aquí va a haber algo yo siento que aquí va a haber algo me caí me caí miren gente jajajajaja gente por dios esperate te doy la mano esperate que es jajajaja me caí el teléfono jefe el teléfono a la chingada boludo el teléfono ya lo rescatamos jajajajaja todo papá este va y esto que no ha tomado cocoy ajá esperate la poner ni te vi fíjate que en aquel momento estaba ajá no miren gente algún cangrejo tenemos que encontrar no nos vamos hasta que encontremos uno no me dolió el brazo verdad ajá mirá fíjate que aquí hay hay pero silate chiquitillo ah muy chiquito no pero miren o sea que vamos maldistillo cangrejeando ajá y quita la mudada mira se te mudó hace un verbo allá fuera de un diablo pues vele mhm bueno gente agarramos el primero pero pero no obviamente no lo vamos a llevar porque está muy chiquito muy chiquito si encontramos uno de este de este tamaño ahí si no no hay vuelta de hoja pues me llevan fíjate quizás no hubiéramos traído las mochilas no no mira ah hasta con sapo incluido mira ay espérate esto es una araña y caballo no menos araña y caballo no espérate ay se me cayó el otro auxilio Miguel se te fue ay Miguel se me fue ay Miguel se me fue pero aquí estaba el otro ah para allí arroz aquí está pero chiquito también también está chiquito también no voy ahi estas araña araña y caballo si vamos es yo volaje tengo gran fobia ay jamás mezclate jamás miren esta gente chiquitin ve, osea que ya dos piedras levantadas, dos cangrejos encontrados aquí fue el otro ah pero ya agarró para el agua, mirate que viste a la araña se ahoga el agua, se ahoga dijo, dijeron aquello ¿te acordado pa? ajá el que se ahoga es otro dijiste ajá ay ay ah lo volviste a agarrar ahí esta miren esperate me dije que no los íbamos hasta encontrar un cangrejo ya encontramos todos pero este déjalo ir vamos a echarlo aquí para ver cuánto agarramos ahí no cabe ese vamos a echarlo llevamos dos pero no se matan entre ellos ve a ver no le corte una patita no entre ellos aquí aquí como que hay uno te va a echarlo todo no esperame pero la piedra va a estar bien si lo que dice o ah 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 otro gente llevamos tres en la lista chiquitillo nosotros antes se te fue a las quebradas íbamos a agarrar chilates y así los hacíamos para toncos los cangrejos blancos en las quebradas antes de eso íbamos a agarrar con mi mamá y mi papá ajá en las quebradas íbamos a tres leñas y en las yo primera vez que escucho eso no creo yo en las quebradas así cuando yo iba a tres leñas con mi mamá y mi papá en las quebradas chilateábamos ajá y agarramos un gran montón y las hacíamos entomatadas como que son arañas y agarrábamos un gran montón nos hacíamos entomatados todos sí y esa era nuestra comida si es que yo antes antes si salía a tangrejar como no tenía idea bueno buscamos uno donde vos creas que no en el otro video vas a buscar vos a ver cuánto agarras cuánto va ahorita no sé no no cuánto va ocho y nueve casi sí para las patas escucha pero ahí sí no te va más ah este está más grande va de chilate ya está de chilate ajá esos son los chilates son blancos entre entre blancos y café este no va a caberlo el que está grande está más grande ahí déjalo vaya gente yo agarré cinco digamos tres cuatro cinco vaya agarré cinco estos los que están acá no sé si se ve allí sí más o menos se ve vaya y este otro cinco pero este lo voy a dejar ir porque no cae está justo también miren ajá lo vamos a dejar ir aquí en esta piedra que haga su cueva miren vaya le toca al hermano Boris aquí está uno mira solo con verlo para que empecemos con el pie derecho despidámonos bueno gente recuerden una cosa muy importante amar a Dios sobre todas las cosas ponerlo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien y no miren aquí vaya gente compartan nuestro video por favor veanlos y reproduzcan los anuncios porfa que con eso nos apoyan bastante sale la película si sale no miren no miren no miren no miren no miren Gracias.